El Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP y el Instituto Guatemalteco de Turismo INWAT lanzaron hoy una colección de cinco manuales de buenas prácticas de turismo sostenibles, los cuales proveerán el ecoturismo en el país con atención en calidad y seguridad. Fernando Castro, director de desarrollo del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas del CONAP, explicó que con esta serie se pretende asegurar que la actividad turística se realice de una manera responsable y respetuosa con el medio ambiente. Los manuales contienen información sobre las buenas prácticas en la atención de turistas, así como recomendaciones para la mejora de los servicios en este segmento. Para desarrollar el turismo en áreas protegidas, entonces esos manuales están orientados básicamente para los operadores de turismo, para los restaurantes, para los transportistas, para los hospedajes que atienden a turistas y prácticamente da una serie de orientaciones, de información valiosa para poder mejorar los servicios en principio y orientados a las buenas prácticas para atención de turistas. Están enfocados a las áreas protegidas básicamente y a las áreas aledañas, porque sabemos que nuestro país tiene varias áreas protegidas, una alta diversidad y que se debe aprovechar para poder dar a conocer y mostrar las bellezas naturales y culturales que tenemos en Guatemala. y tienen que ser orientadas con una forma ordenada, de manera de que se beneficien las comunidades, se beneficien los turistas y tengan una atención de calidad y seguridad.